Jean Paul, buenas noches, bienvenido a esta edición. Buenas noches, un saludo al público televidente. Efectivamente, en esta última recta, primero agradecer a la población cusqueña con mucha humildad y sencillez estas preferencias que nos dan al Acuerdo Popular Unificado. Han salido encuestas nacionales y estarás enterado de que tenemos un nivel favorable para nosotros. Pero no llegan al 30%, hay una segunda vuelta. Probablemente. ¿Con quién te gusta ir a una segunda vuelta? ¿Con cuaresma? ¿Con encarroca? Con quien tenga que ser, pero lo que queremos ser claros también y enfáticos de que nada está dicho, una primera vuelta tampoco es algo difícil por alcanzar porque recordemos que hay 20% de lectores que todavía están indecisos. ¿Qué cosa es ser técnico, Jean Paul? Siempre has dicho háblame técnicamente, no me hables políticamente. Ser técnico es tener dos cabezas, un cerebro más grande, un capo en gestión pública. Decífranos, ¿qué es técnico? ¿Qué es técnico? Es esforzarse, dar algunos elementos que ya se han venido estudiando, investigar bastante sobre la problemática de la gestión pública en otras regiones, en otros países, haber tenido alguna maestría en políticas públicas. En Argentina y en España. ¿Usted es de Afganistán? No, soy de Afganistán. Pues yo he leído una hoja de vida tuya donde dice Afganistán. Sí, esto se... ¿Es broma o es que nos estás tomando el pelo? Me parece que es un error del CONCITEC porque yo soy docento investigador, sí he visto, les hemos advertido eso y esperemos que lo corren. Tienes que decir, pues yo no tengo nada de afgano. Nada. ¿Me podrás decir Harry Potter, pero no Afganistán? Sí, más sobre todo. ¿Y por qué eso de Harry Potter? ¿Qué ha pasado? No sé, habrá personas que encontrarán algún parecido por ahí. ¿O has hecho magia en el tiempo de González? No, entonces he hecho magia de la buena. Sí, sin querer, ¿no? Porque mira, algunos hacen magia en los gobiernos regionales, hacen aparecer trabajadores fantasmas, dirección en obras. Pero en el caso tuyo, yo pienso que te dicen Harry Potter, porque con el poco recurso que tenías, has hecho mucho. Sí, sí, efectivamente, incluso aquella vez solicitamos un buen presupuesto para impulsar aeropuerto, pero logramos poner un granito de arena allí. En pocas palabras, hemos trabajado con la gente, con las distintas instituciones, y ellos son los fieles testigos de nuestro aporte. A comparación de los otros candidatos a vicepresidentes, ¿crees que tú les llevas ventaja por tu experiencia técnica y por haber trabajado en una gestión regional? No, yo creo que la ventaja lo lleva el partido, el movimiento Acuerdo Popular. Pero no han salido los demás vicepresidentes. Pero es que es eso, porque es la filosofía, es la lógica de gobierno que tiene Benicio Ríos, que tiene Jean Paul Benaventi y que tiene el APU. Te lo explico en 10 segundos. El tema es diferenciarnos del caudillismo y hablar del liderazgo. El caudillo es solamente esa persona que quiere salir y brillar y pensar de qué va a resolver el mundo. En cambio, el liderazgo es trabajar en equipo y legitimizar todas nuestras propuestas que tenemos. Me parece interesante, casi me haces la guachita. El movimiento APU no es partido. Es un movimiento, es un movimiento regional. Y el líder político viene de partido, ¿no? Así es, pero obviamente hay un líder en todo este movimiento que es Benicio. Y cuando se ha agotado el liderazgo de Benicio, ¿ha tenido que apoyar el vicepresidente que es Jean Paul? Creo que más allá de que se haya agotado, se ha consolidado y hemos demostrado que hay un equipo trabajando. Esa es nuestra propuesta. Hay que ser sinceros, a Benicio se le acabó los recursos y saliste tú y la perspectiva sigue levantando. Benicio sigue creciendo y tenemos un bolsón muy importante en provincias porque esa es parte del Cusco que ha estado olvidado en los últimos años. La comparación del vicepresidente de LAPU, Jean Paul, con Miguel Alencastre, candidato a vicepresidente por Julián Ingerroca. No me gusta realmente criticar. Bueno, de entretenimiento, de repente él te gana manejando cámaras. Pero hablando de gestión pública es diferente el tema. Lo único que nosotros queremos hacer es llevarle un mensaje a la población. Tiene que haber seriedad en la propuesta. No puedes llevar como tu vicepresidente a cualquier desconocido. En el caso de Cuaresma está llevando a una señora de edad que su mayor mérito es representar a la Universidad César Vallejo. Tampoco no la va a hacer pues el chato Cuaresma, ¿no? ¿A quién le está llevando el señor Wilson? También seguramente algún compañero, ¿no es cierto? Muy bien. Esa es la coyuntura. Jean Paul, dirígete a la población cusqueña en esa coyuntura. Estamos ya en el último domingo. El próximo domingo estaremos sabiendo los resultados. Estamos ya a una semana de la verdadera encuesta popular el próximo domingo en las urnas y nosotros lo que queremos es hacer llegar nuestro plan de gobierno, nuestra promesa electoral y estamos acá compitiendo en una lógica con liderazgo, con equipo, sin guerra sucia porque creemos que la población se merece una propuesta de gobierno. Toda esta semana les plantearemos, estamos con la línea abierta para poder seguir convenciendo y pedirles a ustedes que nos apoyen este domingo marcando las pelotitas del agua.